Hola Piscis, soy Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana de septiembre Si lo que digo no tienes residencia contigo, es que el video de tu signo lunar y ascendente Tú tienes aquí en esta primera semana el mago Así que yo siento que tú vas a estar bastante independiente, autosuficiente e individualista O sea, yo siento que tú te vas a poner a ti primero O sea, que tú no necesitas que a ti nadie te valide, ni que nadie te ayude, ni que nadie haga nada por ti O sea, lo que sea que tú quieres conseguir en la vida tuya, en esta primera semana tú lo puedes conseguir por cuenta propia Porque dentro tuyo tú tienes todos los recursos que tú necesitas O sea, tú tienes la inspiración, la motivación, la intuición Incluso tú puedes tener hasta el efectivo o el intelecto, la inteligencia para tú lograr tus propósitos Ok, para tú manifestar algo nuevo en la vida tuya Tú puedes estar manifestando aquí un nuevo comienzo para ti Tienes aquí la reina de oros El cuatro de copas El tres de espadas El siete de bastos El ocho de copas El cuatro de espadas Y la sota de copas Tú puedes estar lidiando con un signo de tierra, capri, virgo, tauro, sol, luna o ascendente O un signo de agua, al igual que tú, cáncer, piscis o escorpio, sol, luna o ascendente Ok Con la reina de oros Si esto eres tú, yo siento que tú, como te digo, estás enfocada o enfocado en manifestar y en concretar Solidificar algún deseo que tú tienes que puede ser como una ambición profesional O una ambición económica, o sea, el dinero importa, ¿no? Y en eso es que tú te estás enfocando en crear estabilidad, seguridad, material o laboral para ti De hecho, tú puedes estar muy ocupado o ocupado con tu trabajo, ¿ok? Ahora, tú tienes aquí el cuatro de copas Algunos de ustedes están tan ocupados con su trabajo Que realmente no tienen tiempo para el amor O el amor en este momento no es una prioridad O sea, es como que el dinero es tu prioridad número uno O tú estás lidiando con alguien que tiene esta mentalidad Y yo siento que esto es alguien que puede mostrar una actitud bastante fría, indiferente, apática O sea, esto puede ser alguien que a ti te esté ignorando, ¿ok? Como que no está muy emocionalmente disponible, que digamos, para ti O sea, no se está dando cuenta de tu oferta ¿Ok? Con el tres de espadas Para algunos de ustedes esto puede ser bastante ofensivo O sea, tú te lo puedes tomar como una falta de respeto muy grande Que esta persona te esté ignorando A ver, si esto es alguien que tú estás ahí como hablándole Y esta persona, todo lo que tú le dices Le entra por un oído y le sale por el otro Entonces, sí puede ser bastante doloroso eso para ti Bastante traumático Lo mismo que si esto es alguien Como que te trata mal ¿Ok? O te habla feo Porque yo aquí la necesidad como de tú defenderte O sea, yo siento que en dado momento Para algunos de ustedes es como que esta persona Tú tienes que ponerle límites O sea, tú tienes que darte a respetar Darte tu valor Exigir Respeto ¿Ok? No importa quién sea esta persona en la vida tuya Pero hay algo aquí como O de esta persona invalidar lo que tú dices O minimizar lo que tú dices O no respetar lo que tú dices O esta persona simplemente está haciendo cosas Que ya tú dijiste que tú no querías O algo así O sea, hay algo con la comunicación ¿Ok? Hay un problemita de comunicación entre tú y esta persona Bastante severo O esto es alguien que no te escucha O tú le dices una cosa y hace exactamente lo contrario O esto es alguien que quiere forzar a que tú Hagas algo Que ya tú dijiste que tú no querías hacer O sea, hay algo así ¿Ok? Así que esto puede ser una situación bastante intensa Bastante extrema Para otro de ustedes Con el tres de espadas Aquí O sea, yo siento que esto puede ser alguien Que a ti te pudo haber defraudado O decepcionado gravemente O sea, fue como que te mató por dentro O sea, te puso en alguna especie de situación Extraña En la que tú saliste lastimada O lastimado ¿Ok? Por eso tú tienes que mantener a esta persona A raya Sea quien sea Y con el ocho de copas aquí Amiga, si usted no lo ha hecho aún Yo siento que Usted va a dar la espalda ¿Ok? Tú vas a dar la espalda A quien quiera que es este individuo Y te vas a alejar O sea, es como que Lo que sea que tú estás buscando No es aquí que tú lo vas a encontrar ¿Ok? Porque yo siento O esta persona a ti no te está tomando en serio O esta persona a ti no te respeta O su motivación contigo No es La misma que Tienes tú con él o ella O sea, es como que no es recíproco Y tú tienes ya que darte cuenta Y pasar de página O sea, da vuelta a la página ¿Ok? Empieza de nuevo O sea, tú puedes manifestar Un nuevo comienzo para ti ¿Ok? Yo veo que después que tú te alejes de esta persona Tú te vas a Desconectar Tú te vas a aislar Te vas a recluir Yo siento que tú vas a tener que buscar Paz, tranquilidad Calma O sea, como tranquilizar tu mente Sanar ¿Ok? Y tú vas a estar como Recluida o recluido O sea, no vas a estar así como muy sociable Que digamos Y con la sota de copas aquí Realmente yo siento que Todo esto es Algo que tiene que ver Con una lección de Amor propio ¿Ok? Tú estás aprendiendo A quererte A ti misma O a ti misma O sea, si tú te quieres A ti misma Tú no te vas a poner En una situación En la cual tú estás ofreciéndotele a alguien Que no le importa Ni siquiera lo que tú digas O sea, no le importa Lo que tú hables Quizá le importa Tu cuerpo Tu apariencia Tu dinero Pero lo que sea Que tú tengas que decir A esta persona No le importa Entonces Eso es algo Que tú tienes que aprender ¿Ok? Tienes que aprender A quererte A ti misma O a ti mismo De tú conectar Con alguien nuevo Sería alguien Con una energía Un poquito más Suave Definitivamente Y por lo menos Sería alguien Que tiene la capacidad De Maravillarte O sea Como de encantarte De captar Tu atención Así De una manera Bastante Ligera O sea Yo siento que sería Alguien que incluso Puede que tenga Buen sentido del humor Esta otra persona O sea No es que estás Haciendo chistes De esa expensa tuya Sino que A ti te alegra Lo que sea Que habla contigo Lo que sea Que te dice Trae Paz A tu corazón ¿Ok? Como que te trae Una calma Una tranquilidad Una sensación De bienestar O sea Te alegra el día Si estoy en la inversa Entonces Yo siento que Pisces Fue que Invalidó Aquí a alguien O ignoró A alguien O simplemente Esa Pisces Que no le interesa No le importa Lo que alguien Tenga que decir ¿Ok? O sea Pisces no quiere Nada que ver Con esta persona Pisces Simplemente quiere Que esta persona Se salga de su vida Como que se lo va a hacer Entender ¿Ok? Así que si tú eres Esta persona aquí Yo siento Que Que Tú debería pasar De página Ahora que lo pienso Puede ser tú Que se lo está haciendo A alguien ¿Eh? Porque esta persona No conecta bien Contigo O sea Ya no te importa Entonces Vamos a ver ¿Cuál Es tu consejo? Pisces ¿Cuál es tu consejo? Desde aquí Me pregunto ¿Qué pasará A continuación? Dice Listo Para la aventura En el precipicio Del cambio Y pausa Antes de la acción Aquí te Brincó esta Que es Que vas a Sobrevivir Esto O sea Que vas a Superar Esto Bueno Yo siento Que tú Vas a Comenzar A prepararte Como te dije Para iniciar Una nueva etapa Un nuevo capítulo Una nueva fase En la vida Tuya ¿Ok? Tú simplemente Estás ahora mismo En un momento De pausa De break De contemplación Tú puedes estar Un poco aburrida O aburrido Pero si tú Acabas de atravesar Por algo así Tan intenso Tómate tu tiempo ¿Tú entiendes? O sea No trate de brincar A otra cosa Con otra gente Si tú ni siquiera Entiendes Qué fue lo que pasó Aquí O sea No tanto Qué fue lo que tú hiciste Sino también Qué fue lo que hizo Esta persona O sea No te enfoques Únicamente En qué tú Estás haciendo mal Sino fíjate En la calidad De la Otra persona ¿Ok? De quienquiera Que sea Que te haya lastimado Y esta carta Se explica Por sí misma Que te dice Que tú vas A Superar esto ¿Ok? Entonces Pisis Eso es todo Para ti Muchísimas gracias Bye bye No se No se No se Gracias.